Mecla Solucinante de Modru Así nomás, así nomás, así nomás, así nomás Y seguimos tocando toda la noche Y seguimos tocando toda la noche Solo quiero entrete a mi corazón Cada minuto de mundo solo pienso en ti Hay medio de los ojitos de ti Un placer, un placer en mi corazón Por amarte y quererte con mucha pasión Por amarte y quererte como te quiero Nadie, nadie será igual Amor, ya vuelve ya Amor, regresa ya Amor, ya vuelve ya Para amarte con todo mi ser Amor, ya vuelve ya Amor, regresa ya Amor, ya vuelve ya Para darte todo mi ser Amor, ya vuelve ya Amor, ya vuelve ya Amor, ya vuelve ya Amigos, quiero tomar dos cervezas y nada más Amigos, quiero tomar para poder olvidar Amigos, quiero tomar dos cervezas y nada más Amigos, yo tomaré para poder olvidar Dos cervezas y nada más Quiero tomar, quiero tomar Dos cervezas y nada más Quiero olvidar a esa mujer Dos cervezas y nada más Quiero tomar, quiero tomar Dos cervezas y nada más Quiero olvidar, quiero olvidar Flor del Bosque Desde Santa Anita Para todo el Ecuador Esta, esta, esta La 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 Amor, ¿por qué me has deslojado? Porque sin ti no podría vivir Porque sin ti no sería igual Porque sin ti no podría vivir Porque sin ti no sería igual Por favor, por favor, no me dejes más Por favor, por favor, no me engañes más Ya que para ti soy un cobardes Ya que para ti soy un cobardes Por favor, por favor, no me dejes más Por favor, por favor, no me engañes más Para ti soy un cobardes Con amor Para la gente que sabe amar No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorarme yo de ti Yo de ti me enamoré y te creí Con amor te gusta bien todo sufrir Para ti Flor de poste Y su volumen uno Invento una ilusión con que yo quiera soñar Con que yo quiero compartir, quiero ser feliz Sé que yo sufriría y a mí quiero recordar Porque todo terminó, corazón feliz No podría olvidar, lo hermoso que serla Ya no más sufrir Si algún día se alejara Sé que yo sufriría Y ahora soy feliz Toco y llanta con la bailaca Flor del bosque Santa Rita, ay, yo ya que manda ya Somata, Caparigo Maki, Guarauta, ya Guatilno Producciones Karol, la que manda, pamust, gawar, mi Tocada, se pide, ya con mi Karol, la que manda, pamust, gawar, mi Tocada, se pide, ya con mi Usa, gawar, pamust, gawar, mi Chucha, de, chari, pahu Usa, gawar, pamust, gawar, mi Usa, gawar, pamust, gawar, mamust, 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 gawar Yo cago al milla Tutillara, ni gracia, ni pega Yo, yo, mi huacta, hasta allá Ara cuya coda Solo pangaba chinaliara Yucarangay, chusharicha, panalikau saita tu pangki Yaya mamaka piña nunca, ayo conami piña nunca Yaya mamaka piña nunca, ayo conami piña nunca Nooo! 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 Nooo!